De donde nació mi canto, quizá pa ocultar el llanto De coplas amanecidas, de fábulas y de engaños de amor De gritos inmemorables, de calmas y de esperanzas De sombras que no acompañan, de rostros sin sus miradas ni al mar Generación al encuentro, melodías de momento Nos dan un mundo imperfecto, nos llevan un poco a tiempo A donde yo iré cantando, tu nombre andaré buscando Juntándome con el viento, quemándome en movimientos al sol Duró la noche un momento, nos dijo nada es eterno Se fue y dejó el pensamiento, hablándonos de algún sueño de Dios La vida nos dio lo bello, lo mágico del misterio Caminos que van al odio, de algunos que elige tu corazón Mi canto nació del alma, de alguna historia pasada Fue nostalgia en la guitarra, y abrigo en la madrugada A donde yo iré cantando, tu nombre andaré buscando Juntándome con el viento, quemándome en movimientos al sol Juntándome con el viento, quemándome en movimientos al sol